Así se invoca de WD ¡Que me haré! ¡No te comas las dos manzanas! ¡Es verdad que la rompe! ¡Es verdad que la rompe! ¡Es verdad! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Colems! ¡Ayúdenme! ¡Tengo miedo! ¡Aaah! ¡Tingüeño! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Sapelmen! ¡Ven aquí! ¡Pssst! ¡Ven aquí! ¡Me he caído aquí! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Uy los lobos! ¡Uy todo! ¡Uy que se me lía! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Que se! ¡Uaja! ¡Que se lía! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Goleps, ¿podríais hacer algo? Supongo, ¿y ahora no? Digo yo, ¿para qué estáis? ¡Aldeanos! ¡Tengan cuidado! ¡Golems, ataquen! ¡Ataquen! 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 ¡Vamos, golems! Bueno, va a pasar a la... ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Que hay un apocalipsis! ¡Que viene! ¡Corre, corre! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Tú! ¡Que encima se regenera! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! Digo yo, ¿y mis cosas dónde están? ¿Me lo podrías explicar? ¿Dónde está? ¡Ven, a ver, momento! ¡Ven, a ver, momento! ¡Me estás destruyendo toda la ciudad! ¡Todo mi imperio! ¡A tomar viento en el imperio! ¡Que estás buscando, zombie! ¡Calla! ¡Que estás en mi casa encima! ¡Bueno! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Se ha acoplado a mi casa! ¡A de cosas que hay aquí! ¡Espera! ¡Sube! 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 ¡Corre! ¡Coja la mochila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pita, pita! ¡Pita, pita, pita! ¿Dónde está? ¡Pst, pst, pst, pst! ¡Ven, a ver aquí! ¡Pst, pst, pst, pst! ¡Ven, a ver aquí! ¡Pen, a ver aquí! ¡Tú, niño, déjame pa! ¡Ven, a ver! ¡Pst, pst, pst, pst! ¡Vamos! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame pa! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, niño! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Tú se hace! ¡No se hace de esas cosas! ¡Eso es caca! ¡Otra vez! ¡Aquí está muriendo todo el mundo! ¡Yo no entiendo nada! ¡Sopi, te ha avisado! ¡Ya lo sé! ¡Pero oye! ¡Uy! ¡Ah! ¡Y! ¡Takini! ¡Fansé! ¡Madre mía la que está liando! ¡Madre mía la que está li... ¡Ya no sé ya ni dónde he muerto! ¡Ni, ni, ni! ¡Pero qué! ¡Esto qué es! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis en Minecraft! ¡Se viene! ¡Tengo miedo! ¡Pero qué es! ¡Pero qué es! ¡Qué me estás destrozando el pueblo! ¡Pero qué es! hay gente viendo esto dime que estamos en directo y hay gente viendo esto que pierdo todo ahora que hago no me mates a los animales nooo hemos muerto pero esperate que la casa se esta liando chaval esperate esperate que no puedo salir esperate que no puedo salir he quedado atrapado déjame un poco de tiempo madre mía ahi esta donde estas donde estas donde estas estan destruyendo todo el pueblo eeeh eso digo yo eeeh ostras pedril mire pero me estas viendo en el directo que si es que os estais perdiendo el mejor momento del mundo oye deja de destruirme las cosas tu sabes lo que es este imperio tu sabes lo que me ha costado crear este imperio deja de hacer estas cosas esto no se hace esto es caca comprendes comprendes señores lo comprendes no lo comprendo pues te tienes que aguantar te tienes que aguantar jajaja la que esta liando en el pueblo oye deja ya se acabo se acabo el apocalipsis venga a ver eeeh 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 no se como no se como defenderme ah tengo miedo jajaja 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 que me estas detrasando del pueblo mira que pss 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 no se hacen nada atacad miradlos son tontos no se hacen nada yo porque quiero golems si no me defienden es que de verdad eh si lo se no hago golems si lo se no genero golems porque no me han defendido si no he dicho nada Si no he dicho ninguna No he dicho ninguna No sé dónde te has sacado tú que has dicho una Si no he dicho en ningún momento ninguna Madre mía lo que me estás liando, chaval Espérate Espérate Si no he dicho ni una O sea que no sé por qué dices eso Si no he dicho ni una Uy, uy Mi mochila, mi mochila Mi mochila sagrada Mi mochila Déjame aquí con la mochila Voy a plantar la flor Ahí planto la flor Vale, encima que planto tu flor Planto tu flor Te doy con la pala Venga, vamos Te doy con la pala Ven aquí ¿Para qué? No lo sé Pero para algo servirá ¡Bragi! Pst, pst El Filsventer está pegando Al Wither con una pala ¡Pst, te lo apasiona! A ver Plame ¿Dónde están? Bocosto ¡Bragi! Deja de hacer estas cosas ¿Por qué haces estas cosas? Por favor Déjame pasar Gracias A ver si ahora no voy a poder pasar a mi propia casa Madre mía Madre mía Madre mía La que me ha liado en casa ¿Esto qué es? ¡Pst, pst! ¡Pst, pst! ¡Pst, pst! ¡Pst, pst! ¡Otra pedrín! Sube, 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 sube ¡Ah! ¡Apues no sopita! Pero con... ¡Sophie! Con eso no... ¡Calla! ¡Dájame! Estoy jugando yo, ¿no? Pues... ¡Pregi! ¡Pst! ¡Pregi! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pita, pita! ¡Pregi! ¡Pregi! ¡Asómate a ti! ¡Vamos! ¿Tienes miedo, verdad? ¿Porque tienes ahí lava? ¡Claro! ¡Pobrecito! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Porque tiene lava! ¡Oh! ¡Pubret! ¡Pubret! ¡Que no quiere perder las cosas! ¿Vamos? Voy a ponerle otro cubo de agua ¡La que estás liando, chaval! ¡La que me estás liando! ¡En el pueblo! Digo yo... ¿Me podrías explicar de dónde has sacado tú que he dicho yo malas palabras? Porque en ningún momento las he dicho Voy a hacer una cosa ¿Cómo funcione? ¿Cómo funcione? ¿Qué quieres hacer? ¡Calla! ¡Shh! Espera un momento Espera un momento Esa estrella Por favor Si es que soy boba ¿Por qué me caigo ahí en la lava? Si que... Voy a hacer una cosa mariposa Y es lo siguiente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Espérate A ver si me deja ¡No te caigas ahí otra vez! ¡No me seas boba! Espérate 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 Ahí está ¿Cómo funcione esto? Dime que lo puedo poner 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 en la obsidiana Dime que lo puedo poner en la obsidiana Dime que lo... Dime que lo puedo poner aquí Vale, 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 vale Ahora hay que traerlo 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 Hay que decirle que venga Vení pa'ca Vente pa'ca Baja guacho Baja cagón Mira aquí Porque si le doy con esto Explota ¡Pah! Ya tengo listo Y a ver que él se ríe ahora ¡Ven aquí! ¡Tú payaso! ¡Ven aquí! ¡Tú payaso! ¡Ven aquí! ¡Pss! 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 ¡No se puede! ¡Wither! ¡Ven aquí! ¡Pss! 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 ¿Puedes explicar dónde está el Wooden? ¿Por qué yo no lo veo por ningún lado? ¡Ah! ¿Que estáis viendo el directo de familia? ¡Perfecto! ¡Genial! Hola familia de... 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 de Enrique y... ¡Hola! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pss! 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 te has cagao eh, te has cagao ala la que me has liado aquí en casa mira, mira este mira ahí, estoy contento me he quedado sin casa ahora que hago yo me he quedado pobre ven, no me seas cobarde no me seas cobarde ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí, ven ven aquí, ven ven aquí ven aquí, ven aquí ven aquí, ven aquí ven aquí, ven aquí ven ven vamos, vente ven, ven, ven acércate atrévete a acercarte Atrévete Atre... Atrevation Ven, ven, ven aquí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven aquí Baja guacho Baja cagón, ven aquí ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo o qué? ¿Tienes miedo? Un cobarde, un cobarde Un cobarde No se asuma, no quiere venir Pilla, pilla eso Pilla eso, baja, baja Baja, ahí está Venga, ahí está Venga, tú puedes, vamos Animemos al Wither Baja, baja, baja Que baje Que baje Vamos todos En el chat, no hay nadie, es igual Animemosle Baja Ven aquí ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde está la entrada o qué? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Quiero que se asume cuando esté Ahí, 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 ahí Baja, baja, baja 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 guacho Baja cagón Venga Ven aquí Psss Psss Se ve bien Se ve bien Y se escucha bien el directo Enrique, ¿me lo puedes decir? ¿O alguien de tu familia? ¿Me lo puede confirmar? ¿Quieres entrar aquí? Que te estoy esperando Gracias a la familia de Enrique Sois los mejores Si os quiere Baja aquí Baja No quiero bajar No quiero La próxima vez Vale La próxima vez Que quiera bajar O sea, la próxima vez Que lo invoque No sé si lo voy a volver a hacer o no Le pongo la estrella adelante Y pa Y que pete ¿Sabes? Chiquillo Tampoco es tan complicado ¿Quieres bajar? Bueno, pues ahora ya bajará él Ahí, ahí, ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Está justo encima, eh Está justo encima Está justo encima Vale Cuando se vuelva a acercar Lo tengo, lo tengo, lo tengo No es la mejor manera de matarlo Pero Eh Como lo consiga W Y va a hacer GG No, GG no Aquí es W Vente, vente, vente No, vente, vente Si yo me alimento de patatas Estoy tranquilamente aquí Quiero que baje Quiero que baje ¿Sabes? Quiero que se ponga aquí ¿Entendéis mi idea? A lo que me refiero Quiero que baje Entonces con esto Le golpeo Porque para que no lo sepa Eso Es lo que está encima De las torres de Len O sea De la De la dragona Entonces si yo le doy ahí Eso explota Es mi teoría, eh Que funcione o no Es otra cosa Pero por lo menos La habremos intentado Deja de destrozarme la muralla ¿Quieres venirte aquí? Esa es buena 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 No ha explotado No ha explotado Pero déjame probar Vale Lo voy a hacer ahora Pero esta vez La voy a Si, si tengo cosas Claro Para hacer Vale Tengo materiales Lo tengo Y ahora Y ahora Donde esté el Wither Colocar esto Y petarlo Aunque claro Esto Esto está lleno De agujeros Y Ha funcionado Ha funcionado Ha funcionado Y encima Se ha regenerado Perfecto O sea No me ha servido De nada Hacer eso Maravilloso Y sigo saliendo Por la misma zona ¿Por qué? Pues porque soy así ¿Qué tengo que hacer Obras ahora? ¿Ahora qué hago? Esta Mmm ¿Cómo? Acabas de ver Lo mismo que yo Ya Por eso digo ¿Y el Wither? No está O sea Literalmente No está Eh No 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 sé Lo que ha pasado O sea No No me preguntes Porque es que No tengo ni idea O sea En serio Me he quedado Como Eso sí pasa Cuando no estás Pero si estaba Aquí todo el rato He estado Aquí todo el rato ¿Sabes? No 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 creo que se fuera lejos Eh Porque se seguiría Escuchando Porque antes Se ha ido lejos Mira Antes se ha ido lejos ¿Ves? No está Literal Literalmente En serio No está ¿Tú lo ves? No 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 Es ahí Me queda un poco Yo Estaba lejos Estaba aquí Y me seguía saliendo La barra Y yo estaba Aquí Por aquí Estaba Y me seguía saliendo La barra Y estaba Lejos O sea No tiene sentido Que se haya ido Lejos Porque O sea Lo que ha pasado Es que en cuanto Ha desaparecido Se ha escuchado Una última Explosión A no ser Que haya sido Cosa de un creeper No En Yo No No